Cuán hermoso es habitar los hermanos, juntos en armonía Para alabar al Creador Aquí en arte venimos a adorar, al Rey de Reyes A Jesucristo nuestro Dios Levantemos nuestras manos en gratitud Vamos todos a cantar que Él vive Glorioso Emanuel, Tú me libraste De la condensión que había en mí Yo quiero ser un adorador Que te busque en espíritu y en verdad Tenemos que celebrar la victoria del Maestro Y festejar que ahora Él reina en nuestro corazón Todo lo que respire a nadie a Dios Que haya gozo en su casa Con gritos de júbilo Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos Grande y poderoso es nuestro Salvador Glorioso Emanuel, Tú me libraste De la condensión que había en mí Yo quiero ser un adorador Que te busque en espíritu y en verdad Cristo, Tú reinas Con poder y autoridad Cristo, Tú reinas Con poder y autoridad Glorioso Emanuel, Tú me libraste Glorioso Emanuel, Tú me libraste De la condensión que había en mí Yo quiero ser un adorador Que te busque en espíritu y en verdad Que te busque en espíritu y en verdad